Este es un programa de la radiodifusión libre, comunitaria y cultural valenciana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero. ¡Gracias! Siempre te querré. ¡Gracias! 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 ¿Los tienes? Sí. ¿Dónde? En mi cerebro. Hola. ¿Dónde habéis estado? Por ahí. Ya sabe, dando una vuelta, tomando una cerveza. ¿Algún testigo? Nunca los hay en casos como este. ¿Qué tenemos? Pues muy poco hasta ahora. Se llamaba Honey Williams. Iba a su casa desde la cueva de Slade, donde trabajaba como bailarina. ¿La cueva de Slade? Eso es. La cueva de Slade, con la cueva de Slade, con la cueva de Slade. La cueva de Slade. ¿Es usted el dueño? Eh. Eh. ¿Se llama Slade? Sí, así es, amigo. Ha ganado el premio. Queremos saber algo sobre Honey Williams. ¿No tienen ustedes nada mejor que hacer que perseguir bailarinas? Sí, buscar a los que las matan. ¿Han matado a Honey? Hace menos de una hora. Honey muerta, ¿qué ha sucedido? Eso es lo que queremos averiguar. Yo no he salido de aquí en toda la noche. Pregunte a quien quiera. Me hemos dicho que lo hiciera. Señorita, señorita. Offenbecker. Señorita Offenbecker. Linda Offenbecker. Sí, que la han matado. Eso es. Oiga, Linda, ¿notó si alguno de los clientes quería hacer migas con ella? Eh. Esas chicas bailan para ganarse la vida. Los hombres intentan salir con ellas. No. Honey hubiera llegado a ser una gran bailarina. Una vez ella y yo recibimos lecciones. ¿Dónde fue eso? En una escuela de Broadway. Nada así. ¿Cómo? Nada así. Eh. Oye, guapa. ¿Has estado aquí toda la noche? ¿Has estado aquí toda la noche? Creo que sí. Yo estuve bailando la mayor parte del tiempo. Y creo que él estaba aquí. Así que han asesinado a Honey. En momentos como este es cuando me alegro de que mi hermana no se haya metido en este ambiente. Ya que eres tan inteligente, ¿qué significa Paddy-tun? Paddy-tun. Ajá. De ningún modo. ¿Qué? Eso es lo que significa. De ningún modo. Apre-moi. ¿Y eso qué significa? Después de mí. ¿Cuál es el número? El número de las gemelas. ¿Qué? Las gemelas. ¿Para qué quieres saberlo? Lo recuerdas, ¿verdad? Claro. Es el... El cuatro, cinco, seis. No, el cuatro, seis, cinco. Grabado en el cerebro. ¿Desean algo de mí, caballero? Perdón por interrumpirle. Queremos hacerle un par de preguntas sobre una de sus alumnas, Honey Williams. Claro. Señoritas, tomen un descanso de cinco minutos. Relájense. ¿Qué quieren saber de Honey? Espero que no se haya metido en ningún problema. Está muerta. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Anoche la asaltaron cerca de su apartamento. El mundo se está convirtiendo en un lugar muy inseguro para vivir. Sí. ¿Puede decirnos algo sobre ella? Esa... Era... Era una promesa como bailarina. Tenía talento, una gran vocación. ¿Sabe si tenía enemigos? No lo sé. No la conocí en fondo. Pero parecía ser... una persona auténticamente buena. Esa era mi mujer. Murió hace poco también. Lo siento. Siempre se mueren las mejores. ¿No creen? Sí. Bueno, gracias. 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 Bien, señoritas. Sigamos con la clase. Escucha, Hatch. Yo estoy leyendo lo que dice el informe del forense. Muerta por estrangulación. Sí, pero ¿qué me dice del cuello? Estaba desgarrado. Como si alguien se lo hubiera mordido. Un instrumento muy cortante le fue introducido en la vena yugular después de que murió. ¿Después? Se encontraron rastros de saliva humana en su cuello. ¿Qué? Y eso no es todo. Sabemos que de su cuerpo faltaba más sangre de la que perdió en el momento del crimen. ¿A qué ser extraño nos enfrentamos? La gente va a estar muy ocupada con lo que digan la tele y los periódicos sobre el caso. Pero no quiero ninguna estúpida especulación de vuestra parte. Bien, capitán. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me recuerda el caso de aquella chica... Carson. Ah, sí. La asesinaron el mes pasado en la zona sur. Carol Carson. El 25 del mes pasado. El informe del forense fue igual que este, pero no se descubrió nada. Tenéis que encontrar alguna pista antes de que esta ciudad se vuelva histérica. Sí. Que le aproveche, capitán. Gracias, Starsky. Ese tipo está como una cabra ataca a medianoche y muerde el cuello de sus víctimas. Oye, Hatch. ¿Qué? ¿Has visto alguna vez una película de vampiro? Muy bien, Starsky. Una observación muy sensata. ¿Puedes sentir? Esta vibración, María. Lo sé. Aún no basta. Pero volveremos a salir esta noche. Y todos los pacientes dados de alta en las instituciones psiquiátricas en los últimos dos años. Sí. Sara, ¿quieres traerme un poco más de café? Gracias. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, Roger. Cualquiera, cualquiera que tenga antecedentes de asaltos criminales a mujeres. Esquizofrénicos, descontrolados, fetichistas de sangre. Fetichistas de sangre, sí. Sí, esperaré. Gracias, Sara. ¿Qué has averiguado sobre Slade? Sus antecedentes son pequeños robos, posesión de drogas, violaciones... ¿Y la investigación? He averiguado algo fantástico. ¿Sabías que la última persona a la que se juzgó por vampiro fue ejecutada en Inglaterra en 1949? Tú también, ¿eh? Oye, esto es una locura. Acabaremos todos en el manicomio. ¿Ah, sí? ¿Sabes que el nombre de Drácula perteneció a una persona real? ¿Y que vivió en el siglo XV en Transilvania? Pero que... Roger, lo siento. Está bien. Mira. Consígueme lo que pueda sobre Honey Williams y la otra chica asesinada. Quiero saber si las dos tenían algo en común. Además de estar muertas. Estás muy gracioso, Roger. ¡No estamos buscando un vampiro! ¡No! Ahora supongo que me hablarás de cruces de madera, martillos y estacas. Para que sean efectivas las estacas, tienen que ser de cedro. Pero si es una pista lo que buscamos, hay una cosa en la que estos libros están de acuerdo. Y es que toda práctica de vampirismo está relacionada con el culto de la adoración al diablo. Tú no aceptas esa posibilidad, ¿verdad? De que existe un vampiro de verdad, no. ¿Y cómo explicas lo de las dos chicas? De momento no lo sé. No, mira, Hatch, estos son tiempos muy modernos. Todo es posible. Están haciendo aterrizar cámaras en Marte para tomar películas. Las chicas forman equipos de fútbol. Sí, pero los vampiros no chupan sangre fabricada. ¿Ah, no? ¿Y tú qué sabes del ocultismo y de las ciencias del más allá? Starsky, este es un plan absurdo. Totalmente absurdo. Espera. Espera. ¿Qué llevas ahí? Nada. Déjame ver. No es nada. Un instante. Estate quieto. Por favor. Es ajo. Es ajo. Yo siempre llevo ajo colgado del cuello. Así que mientras yo estaba hablando por teléfono, tú fuiste a la tienda y compraste un diente de ajo para protegerte contra los vampiros. También compré otro para ti. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impulso hacia atrás. 2, más ritmo, Suzette. Así. Bien. Esto ya empieza a estar mejor. Adelante. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Está muy bien, chicas. Hoy terminaremos antes. Gracias. Cebra 3, cebra 3. Vayan a ver a un hombre en el bar Piper, en Marshall y Bundy. Dispense. Ah, Starsky, Hatch. Hola, Hagi. He oído por la radio que hay un tipo por ahí que se cree vampiro y chupa la sangre. La policía no puede protegernos, así que tenemos que protegernos nosotros mismos. ¿Esto por 2,98? Por 75 os ofrezco un equipo completo de protección contra vampiros, un martillo y una estaca para acabar con el monstruo y una cruz ante la que el vampiro se retirará presa de un enorme terror y una corona de ajos que también es muy eficaz y, por último, un espejo. Si él está detrás de ti y no puedes verle en el espejo, ha llegado el momento de poner pies en polvorosa. Oye, ¿cuánto has dicho que vale? Starsky. ¿Qué? Hagi, tú nos llamaste. Cierto, pensé que os podría interesar. Hay un tipo llamado Weevo que vive en la calle Primera. ¿Weevo? Sí, el mismo. El negocio de Weevo es leer la palma de la mano y sabe muchísimo sobre eso del culto al diablo. Muchísimas gracias. Espera un segundo, Hagi. ¿Cuánto por el martillo y la estaca? Starsky, no vas a necesitar un martillo. ¿Cómo lo sabes? Usa la cabeza. ¿Has visto esto? ¿Por qué tiene paja en la nariz? ¿Señor Weevo? Sí. Eh... Toma, anda. Tenemos entendido que para saber algo sobre el culto al diablo, es usted el hombre con el que hay que hablar, ¿es cierto? Mire, si es por lo que le dije a la señora Longelo, le devolveré el dinero. No, no, no hemos venido por eso. Nos manda a Hagi-Biart. Pensó que quizá usted podía ayudarnos. Buscamos a un maniático que le saca la sangre a la gente. Oh, mis antepasados me hablaron de eso. Pero me dijeron que había ocurrido hace muchos años. ¿Cuántos años más o menos? ¿Conoce algo más actual? Hay adoradores de Satanás. Su jefe es un hombre llamado Germen. ¿Germen? Sí. Es sabido de muy buena fuente que en sus ceremonias nocturnas se desnudan bajo la luz de la luna y se pintan el cuerpo con sangre humana. Pero, ¿dónde puede haber personas así? No lo sé, mi gente no quiere saber nada. Oiga, ¿es cierto que usted puede hablar con los espíritus? Pues claro, esa es mi profesión. Vaya, ¿usted cree que podría conjurar la imagen de ese tipo, del asesino, de ese maníaco que buscamos? ¿Cree que... que podría hacerlo? ¿Por qué no le das un par de dólares? Gracias. ¡Oh! 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 Cuando la luna llena alumbra la ciudad, los chupadores de sangre hacen su aparición. Sus ojos ocultos tras su capa negra buscan a las jóvenes que serán sus víctimas. Vaya. ¿De dónde ha sacado eso? Del informativo de las seis. ¿Qué esperaba usted por ese precio? Un trance no cuesta menos de 30 dólares. Starsky, mira esto. ¿La ves? Una bola de cristal. Veo a un tipo de pelo oscuro tratando de emular a Sherlock Holmes. Gracias, güevo. Gracias, güevo. Cu种es de las naciones. ... ... ... Amén. Oiga. Oiga. A todas las unidades que estén en las cercanías del 884 de Bandy, nos informan que un hombre con una capa ha sido visto. Aquí Zebra 3, vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo tomes tan a pecho, Draculín ¿Alguien más? Sí, una más ¿Cómo va todo? No lo sé, aquí puede haber algo Sí La primera chica asesinada ha trabajado en una oficina en Broadway La segunda chica, Honey Williams, tomaba lecciones de baile en un teatro que está en la misma manzana de Broadway ¿Y la de anoche? La tercera chica ni vivía ni trabajaba aquí Puede haber otra conexión, iré a investigar en su apartamento, tenía una compañera de cuarto Eres un detective extraordinario ¿Cómo vas tú? Bien Bien, mi oportunidad llama a la puerta Pasa, superratón ¿Cómo ocurrió? La noche estaba oscura El viento aullaba bajo la luna ¿Se lo imaginan? Sí Yo brinqué desde el último piso del edificio, mi víctima estaba debajo de mí, sin sospechar nada ¿Me sigue? Sí La cogí de sorpresa Ante mi poder ella no pudo resistirse Bueno, superratón Salta sobre esa silla Deme otra oportunidad, deme otra oportunidad, yo soy muy rápido Toma tus gafas, superratón Anda, vete volando ¿No creéis que es un poco bajo para ser un vampiro? Eso es ¿Eso es? La chica a la que asesinaron anoche tomaba lecciones de ballet en la misma escuela que Honey Williams Hoy es uno de esos días que... Posición, señoritas, posición Si no fuera por esa pierna, podría ser el tipo que vimos anoche Hola ¿En qué puedo servirles hoy? Suzette Clark Otra de sus alumnas fue asesinada anoche Dios mío ¿De la misma manera? Me temo que sí, señor Nada, sí De las tres chicas asesinadas, dos eran alumnas suyas Sí, pero yo tengo unas doscientas alumnas ¿Le preocupa algo? ¿Qué es? Pues verá, ¿desde cuándo tiene la pierna así? ¿Creen que soy su vampiro? Me hería en la pierna en 1961 Entonces estaba en el ballet nacional Eso es muy fácil de comprobar Me quedé imposibilitado cuando tenía una gran carrera ante mí Entonces no le importará decirnos dónde ha estado las últimas noches Ustedes podrían agregar un nuevo matiz a la grosería de este mundo Yo pertenezco a la junta de administradores del ballet de la ciudad Y hemos tenido varios ensayos esta última semana Ninguna de estas noches he llegado a mi casa antes de las tres de la madrugada Eso también es fácil de comprobar ¿Puedo hacer algo más por ustedes? Sí, me gustaría interrogar a sus alumnas No, eso sería violento para ellas Pero les enseñaré mis archivos si creen que pueden serles de alguna utilidad Ese tipo es un pájaro raro Sí, supongo que sería estúpido comprobarlo de su pierna y todo lo demás Por eso hice la solicitud en tu nombre Gracias Gracias Zebra 3, contesten por favor Zebra 3, adelante A tu amigo Slice se le conoce por el alias de Germen Y ha actuado en muchos de esos rituales satánicos durante los últimos seis años Iremos a verle ¿De verdad hiciste esa solicitud en mi nombre? Sí ¿Dónde está Slice? Arriba, en su cuarto ¿Dónde? Slice 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 Parece que están de mudanza A ese hombre le gusta reírse Hatch Bonita capa Sí Muy bonita ¿Esta es guía? Es sangre Quieto ahí Danos una razón Tu coartada es muy floja Slice Lo único que tienes es una bailarina de segunda y un cantinero drogadicto Esos no son los mejores testigos del mundo Esto es una encerrona ¿Qué? ¿Qué me dices de la sangre Slice? Ya se lo dije, es sangre de cabra Nosotros matamos una cabra y le sacamos la sangre Eso no es lo que les dices a tus clientes Así no vamos a ninguna parte Hay tres chicas muertas y hasta ahora tú eres el sospechoso número uno Yo no las he matado Yo no he sido ¿Creen que estoy loco o algo así? No Todo el mundo se desnuda a medianoche y se pinta el cuerpo con sangre La gente que reúno para las ceremonias son unos primos Pero era sangre de cabra y nada más Parecerá otra cosa, pero era sangre de cabra Espera un segundo ¿Quieres decir que todo eso que le vendes a la gente sobre el diablo es solo un fraude? Me gano la vida Tengo una cuenta corriente en el banco con seis cifras ¿Y usted qué tiene? Starsky Hatch Ah, quiero hablaros un momento Aquí está el informe sobre la sangre que encontrasteis en la cueva de Slade De cabra Eso es ¿Significa que no es nuestro hombre? Sí, pero seguro que él sabe quién es Creemos que Slade le dio la idea sobre lo de la sangre y el diablo Solo que por lo visto el tipo se lo creyó a pie juntillas ¿Hablará? No lo creo A no ser que usted le consiga un trato con el fiscal Está demasiado metido en esto Son ya más de las diez ¿Qué vais a hacer? Vais a hablar con el fiscal y nosotros terminamos con Slade Muy bien Nos estamos acercando Lo puedo sentir Es apasionante ¿Verdad, María? Muy pronto, amor mío Volverás a mi lado Para siempre ¿Diga? Señorita Offenbecker Sí Soy René Nadasi He estado revisando el armario de su amiga Honey Williams aquí en el estudio Y he encontrado algunas fotografías ¿Qué le interesarán? ¿Fotografías? ¿Qué clase de fotografías? Si es usted amiga del señor Slade Más vale que venga aquí Ahora No tardaré mucho Yo empezaré por aquí Hatch Son fotografías de surbitos satánicos Hay personas muy importantes aquí Mira ¿Sabes quién es? ¿Qué? ¿Qué? No, no. 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 No, no.